¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Digitalizados 3. Hoy viajaremos hasta Peumo para conocer la empresa de conservas Savira. Es una empresa que tiene muchas ganas, pero carece de las herramientas digitales necesarias para ser conocidas a nivel nacional, que es el gran sueño de Carla, de Pablo y, por cierto, también de sus hijos. Y en esta ocasión el coach será Inti Núñez. Lo vamos a llamar de inmediato. ¿Cómo estás, Inti? Gusto de saludarte. Hola, Eduardo. Aquí, bien. Inti, ¿conoces Peumo en la región de Ojiguis? Ahí vas a conocer la empresa de conservas Savira. ¿Qué herramientas son las más indicadas para este desafío? Si me están Peumos, esta región debe estar en el corazón rural de Chile. Y por los productos que me estás diciendo son productos boutiques que deben estar vendiendo en las ciudades. Por lo tanto, yo creo que acá lo que hay que hacer es ver cómo están contactándose con los clientes, crear ese puente digital. Bueno, va a tener un lindo desafío por delante entonces para llevar a Savira a todo el territorio nacional y junto a Carla, Pablo y sus hijos hacer este gran trabajo de digitalización. Entretenido ir al campo y ver cómo una tienda puede desde el campo proyectarse a todo Chile. Mi nombre es Pablo Nicola, nací en Argentina, me casé y me vine a vivir a la sexta región, a la Comuna de Las Cabras. Mi nombre es Carla Donoso, tengo 39 años, soy de acá de Las Cabras, fui a Santiago solamente a estudiar y siempre eché de menos en mi pueblo, así que acá volví. Soy profesora, educadora de párvulo y trabajo en un colegio de acá de la Comuna de Las Cabras. Yo trabajo en las escuelas rurales, donde en muchas casas se plantan ciertas verduras, hortalizas y uno es un ejemplo para los alumnos donde ellos también pueden saber que el día de mañana pueden tener a lo mejor sus ingresos formales pero también pueden tener su emprendimiento que más que generar, ingresos adicionales a la casa y hacer las cosas con cariño, con amor y con gusto por hacer algo diferente. Este loco emprendimiento familiar, como lo llamamos, es una experiencia agotadora pero hermosa. Los niños son súper, con todo esto de que ellos se ayudan y nos ven a nosotros, que estamos hasta tarde entonces uno les va enseñando valores no solamente con decírselos, sino que es como el esfuerzo, la perseverancia, el ser constante en tus cosas. Lo que más me gusta de trabajar con mis papás es que sus productos son muy ricos y nos enseñan el valor del esfuerzo. Siempre después de trabajar haciendo hasta tres cajas, tenemos un momento familiar como juegos de salón o películas. Sabira es un producto familiar y hecho con amor. Es parte de nuestra vida, es familiar, porque es parte de los niños, es parte de nuestro matrimonio, de nuestra rutina. Tengo los tres hijos, pero para mí Sabira también es un hijo más, es como el cuarto hijo. Sabira es un hijo más, es parte de nuestra rutina. Sabira es un hijo más, es parte de nuestra rutina. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están? Bien, ¿y ustedes? Acá estábamos, esperándote. Ustedes son Sabira. Pablo, Carla y nuestros niños. Estaban esperando ahí. ¡Wow! Hola. Hola. Yo soy Santiago de SA, él es Vicente de VI y ella es Rafaela de Rafa. Juntos son... Sabira. ¡Vamos! Este es nuestro hogar. ¡Qué lindo! Para que conozcas algo de nuestra historia. Ya, pues me interesa la historia. Ustedes son profesores, ¿cierto? Los dos profesores. Carla, educadora de párvulo y yo profesor de educación física. Perfecto. ¿Y cómo partió esto? Bueno, partió cuando nosotros nos casamos, empezamos a hacer salsa de tomate, que era la tradición de la familia de él. Argentina, entonces así como siempre él quería que se acordaba que esta cosa de hacer salsa de tomate atraía a la familia y se juntaban y todo. Y después con el tiempo, como estamos acá en el campo, en el verano, no sé, pues te regalaban ají o tomates, que acá es una zona de mucho tomate, entonces fue así como ya, pero ¿qué hacemos con esto? Y ahí empezaron a surgir recetas y la creatividad y todo. Aquí hay parte de nuestro stock de productos. Por ejemplo, esta es una mermelada de pimentón. ¡Uy, qué rico! Y el pesto. Oye, y de perejil. Con recetas a ella. ¡Qué buena! Tomates asados veo. Tenemos también algunos productos también dulces, que es la mermelada de cebolla con nueces y la pasta berenjena con mezquen. Esta es la salsa de tomate que nosotros te contamos. ¡Ah, qué linda! Y es solamente pulpa de tomate. Todas las salsas traen un diente de ajo adentro. Mi abuelo cuando hacía la salsa decía que si el diente de ajo se ponía negro era porque la salsa estaba mala. Sabéis que la presentación funciona súper bien. Incorporamos lo que marca Chile. Eso significa que nuestros productos son elaboración 100% chilena. Sí, porque ustedes están en el corazón de Chile, ¿no? Ok. Pasen, pues. El motor de nuestro emprendimiento. De esa vida. ¿Dónde está la producción? ¿Dónde hacemos los productos? En la sala de proceso, que la construyeron como unos 3 años atrás. Y ahí sacaron los permisos y todo. Lo que pasa es que tuvimos que hacer una sala de proceso para tener todas las resoluciones sanitarias correspondientes. ¿Vamos a ver la sala de proceso? Vamos a ver. Vamos a ver la sala de proceso. Adelante. Bueno, Inti, esta es nuestra planta. Oye, qué bonita la planta. La Carla más atrevía en arriesgarse en el negocio. Un día me planteó la idea de si queríamos una resolución sanitaria, teníamos que tener una planta para poder solicitarla. Y con los ahorros que teníamos nosotros, dijimos, bueno, échale para adelante. Yo con un poco de miedo, pero había que escuchar la voz de la señora. Me siguió, me siguió y estuvo bien. Hasta ahora van impecables, ¿sí? Sí. Pero yo les voy a llevar a hablar de negocios, ¿sí? Ya. Entonces vamos a ponernos ordenados. Ahora empezamos a sufrir nosotros. Veamos. Yo creo, ¿verdad? Sí. Bueno Inti, acá te presento nuestra oficina. Oye, me encanta. Yo soy un enamorado del campo, así que los felicito por lo que han logrado. Pero vamos a los negocios. Vamos. Oye, cuéntenme cómo manejan este negocio. A ver. Para poder vender nuestros productos a distancia, tenemos una página web. Acá el cliente nos escribe en la parte de contacto. Esta página entonces es foto y contacto. Solamente eso. Y aquí a ustedes les llega un mail. Un mail donde aparece la información del cliente y lo que le está preguntando. Todo el tiempo prendido el computador. No, no, no. En el celular. Carla, ¿llegó algo? Exacto. Así es. Sí, así es. Oye, anótalo antes que se me olvide. Claro, por ejemplo, acá el cliente se mete en la parte de los productos a la parte de contacto. Pero no es un carrito de compra. No es carro de compra, claro. Y si quisiera 10 productos tiene que… Volver atrás y pinchar… O estar anotando afuera y… O estar anotando afuera y… O mandar dentro del mensaje, quiero saber, así que esto es 10 productos. Estamos mal, ¿no? Sí, lo sabemos. Sí. Hay un tema de logística de facilidad de compra. Pero lo otro que me preocupa, y quiero saber un poquito más, es esto de que ustedes no conocen los clientes. ¿Dónde y cómo saben que hay un cliente que se repite? ¿Cómo lo ven? No lo tenemos. Porque, por ejemplo, acá yo anoto, es como ya, he pedido tanto tal persona y es como se entregó, pero esto avanza y el cliente quedó allá. Voy a mirar para otro lado, porque ya Carla me advirtió que no quiere que la rete. Este es un primer producto que es el Sales Manager. Esto es lo que les permite ser proactivo en venta. Y lo que ustedes tienen que ir llenando son los clientes. Entonces, los clientes que ustedes rescaten de los últimos tres meses, los vacían acá. Con esto, ¿qué es lo que va a pasar? Que ustedes van a tener los datos del cliente y cada vez se van a ir quedando con más datos del cliente. A esos clientes, por ejemplo, en fechas especiales le pueden decir, oiga, hay una oferta, una promoción. Un segundo producto es el e-commerce. Lo que hacen es que todo el contacto que tienen en su tienda es la tienda virtual. Entonces, vamos a mejorar la tienda virtual. Si bien aquí también tiene clientes y todo, el corazón son los productos. Ok. Ustedes le sacan fotos y ustedes venden a través de esto. Paga automático y les registra quién les está comprando. Y acá, la tarea que les voy a dar es poner los productos. Pero dentro de los productos, quiero que me armen un paquete de unos 20.000 pesos, con buen margen, que sean varios frascos. Esto es como los chocolates. No me conviene vender un bombón, me conviene vender la caja, ¿sí? La idea es que con una venta hagan como que si hubiesen hecho 5 de las individuales. ¿Estamos? Sí. Pablo, Carla, me despido. Los dejo con su tarea y espero que les vaya muy bien. Me encantó la propuesta de Savira. Es un producto bueno, gourmet, boutique, empapado de cultura, pero además de una calidez que le da a la familia. A Inti, en realidad, yo le tenía así como un poco de respeto. Yo pensé que era como más serio, pero de verdad es una persona muy amable. Creo que nos va a ayudar bastante a poder acercar nuestros productos de una manera digital. Pero hay temas que tenemos que ver y yo creo que la digitalización les va a hacer bien. Ellos están vendiendo a gotas, muy lejos y con poco conocimiento del cliente. Bueno, igual tengo un poco de miedo a la parte final cuando él venga a ver cuánto hemos avanzado. Yo creo que ahí... No, yo tengo confianza. Somos metódicos y como buenos alumnos y profes vamos a hacerlo bien. Para potenciar y digitalizar Savira, Carly y Pablo deberán implementar una tienda virtual con e-commerce y mediante Sales Manager generan un registro de todos sus clientes y productos. Su asesor Entel, Guillermo Tárola, los acompañará durante este proceso. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Hola, Guillermo. ¿Cómo estás tú? Hola, Guillermo. Bien, bien. Bien, aquí estamos. Oye, supe que anduvo Inti por allá. ¿Cómo les fue? Nos dio el e-commerce. Claro, y el Sales Manager. ¿Y e-commerce? Que yo creo que nos van a servir bastante. Así que impecable. Bueno, si me permiten ahí darles quizás algunos tips para el Sales Manager, que es una muy buena herramienta para poder gestionar clientes, pero depende mucho también de la persistencia que uno tiene de ir digitalizando y poniendo los datos en la plataforma Sales Manager. Como tips, ojalá ser lo más organizado posible para poder subir los datos, poder construir las primeras bases. Indistinto que a lo mejor no van a tener todos los datos por ahora, pero eso ya es el principio de digitalizarse a ir. Así que creo que es una súper buena noticia. Muchas gracias, muchas gracias por tu ayuda, Guillermo. Que les vaya bien. Que estés bien. Chao, chao. Chao, gracias. Hola, buenas noches. Estoy acá con Carla. Ya son altas horas de la noche. Estamos cansadísimos, agotados. Ya tenemos las fotos listas ya de la página web. Estamos terminando Sales Manager. Estamos casi con la configuración completa. Hemos ingresado a todos nuestros clientes. Así que estamos felices, esperando que llegue Inti, vea nuestro trabajo y ojalá que le guste. Y nos estaremos viendo. Ya es tarde, estamos agotados. Así que bye, bye. Chau.